Si tu boca es un cántaro de agua, tengo sed. Si tus pechos son las nubes por el aire, lluévame. Y siente la evanescencia, que si Cristo levantara la cabeza, nadie le daría de beber, así se metiera en la caseta de la feria, de la peña el cargador, que lleva su barrio a cuestas. No es verdad que el horizonte sea una línea en un trozo de papel, es un momento robado. No es verdad que yo te quiera por lo mucho que yo a ti te sé, te quiero por otros lados. Y eres todo lo que quiero para mí, aunque casi no hay cerebro que se olvide del asunto de vivir. Solo el amor es presencia. Por la noche nace el verbo resistir. No me pidas que me vaya sin heridas a la hora de dormir. No es verdad que tus mañanas sean las únicas que ser. No es verdad que yo no quiera ser el único habitante de tu piel. Y entonces tú seas el aire. Y que me sienta como dentro de un fusil disparado. Y cuando no te tengo cerca quiero hervir. No es verdad que el horizonte sea una línea en un trozo de papel. Es un momento robado. No es verdad que yo te quiera por lo mucho que te sé. Te quiero por otros lados. Aunque mis sueños sean todos para ti. Y que me sienta como dentro de un fusil disparado. Que cuando no te tengo cerca quiero hervir. Haciendo puentes con mis modos de vivir. Desatado. 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 Gracias.